Hola bebé ya noté que despertaste Fue por el humo y claramente te enojaste Shai Emil otra cápsula que haces Y un par de jales sirve pa' que te desplaces Soy un crío del ghetto de esos que te gusta a ti Italia Somali con la chica Miss Riff Tu polvo y tu listip junto a mi Caja de Leaf y yo diciéndote así No te molestes y déjame prender Cuando te acuestes contigo yo estaré Si me acerco a tu piel de seguro viajaré Tengo más defectos que tienes que conocer Baby be don't fix when you smoke up me I agree After me done you are on the khaki red Me know you're bad me a big up and you eat Flick flick pan the khaki drop a grung and bust your head Si yo fumo te molesta yo no entiendo ¿Qué haces encima? Ve pa' dentro ¿Qué estás viendo? Espérame en la cama que regreso más violento y prendo el resto Mientras yo te estoy metiendo Mami pay attention Prendeme el Playstation que mientras que virreo te canto la Spanish version Haciéndote la loca me provocas con tus pechos Desafino el verso chucha ya me puse No te molestes y déjame prender Cuando te acuestes contigo yo estaré Si me acerco a tu piel de seguro viajaré Tengo más defectos que tienes que conocer Baby be don't fix when you smoke up me I agree After me done you are on the khaki red La grung and bust your head We, 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 we make me meditate Make me fuck and make your stomach Yo nick like you pussy khaki beat up with the hammer Runnin' a your belly faster than Lisa Anna Fier pass me the wind with the beast Pero bebe no te molestes Solamente espero a que te acuestes Prender el bareto cuando el cielo esté celeste Un mañanero como fiel confidente Pero se disuelve y vuelve a mi mente Aparentemente tu mayor deseo es que lo dejes Mami tú serás mi eje y yo aquel que te protege Llegaré a tu piel pa' que me aconsejes Y cuando yo me prenda no te quejes THC que estimula No es en la cintura Que se siente lula hula Viéndote desnuda chula Conmigo se encapsula Y se recapitula la novela Del gay yo bien blacot con la fula Una española como de Valladolid Que se enamora de un italian somalí El paisaje gris y green el weed Termina tu cool click y hazme un estrictiz No te molestes y déjame prender Deja el weck o ya sea por pool haze Crónico tal vez Algo que a la vez nos quite el estrés Yeah No te molestes y déjame prender No te molestes y déjame prender Solo espera y no te quedes dormía Cuando hay sequía grabamos anomalía Grabamos anomalía Dile pan a high Buena music es lo que hay Es lo que hay Máxima bandera Del gay yo bien blacot con la fula Mira qué Gracias.